La Expo Activa Nacional abre sus puertas a partir de las 9 de la mañana de hoy jueves, pero se va a extender hasta el próximo sábado, realmente promete y mucho. Lo que sí, la situación rural de Soriano ya ha determinado la fecha de la edición número 28. Será del 18 al 22 de marzo del 2025, un cartel que está en la entrada, que ustedes ven en imágenes, habla justamente clarísimo de lo que será la próxima edición 28. ¿Por qué? Porque no para la directiva, la rural de Soriano, trabajando para realizar esta muestra. Lleva mucho tiempo. Fíjate que hay unas 350 empresas, más de 700 marcas. Este es predio propio de la situación rural de Soriano. Hablamos justamente con directivos del Banco de República, que tanto tuvo que ver para la adquisición de este predio. Pero seguimos recorriendo esta edición. Continuamos recorriendo Expo Activa y nos vinimos hasta el stand de Woslen y estamos con Germán Arias. Bueno, para hablar, Germán, de toda la línea de tractores que están exponiendo este año. Gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por estar acá con nosotros, en una expectativa muy particular por las condiciones climáticas. Pero la verdad, muy contentos de poder estar, de poder exponer. La Andini, en esta oportunidad, nos trajo novedades. Tenemos la línea Premium, estamos cumpliendo 140 años como marca. Entonces, es una Expo Activa de celebridades, vamos a llamarlo así. Hablanos de los diferentes tipos de tractores que están presentando en la Expo. Bueno, elegimos para esta Expo exponer tractores de alta potencia, que es algo que la Andini viene haciendo en el mundo. Llegó el primer 230 que está atrás mío. Es un tractor de alta tecnología, mismas configuraciones que se usan en Europa hoy. Y ahí hacia abajo estamos con 135, también un tractor muy tecnológico, 100% italiano. 115, tractores fruteros, que siempre fue el fuerte de la marca. Elegimos traer uno para no perder la tradición, vamos a decir así. ¿Cuáles son las principales prestaciones de cada uno de estos? Al tener la misma configuración que tenemos en Europa hoy, vamos a tener tractores con muchísima tecnología. La principal prestación es que vamos a economizar muchísimo combustible, logrando que nuestro operador pueda trabajar más horas, con un tractor más cómodo, con un tractor con prestaciones diferentes a lo que hay por ahí en el mercado hoy. Que eso es la ventaja de que sea 100% europeo y traer esa tecnología al país. Ahorrar combustible, que es algo que es bastante caro, y teniendo productos de alta calidad, nos enorgullece ser parte de eso, como se dice. Germán, ¿con qué se encuentra el visitante cuando venga al stand de Wastlen? Este año se va a encontrar con novedades como una línea nueva de productos que se llama Triber, que son comederos de autoconsumo. Lindbel, una excavadora japonesa. Landini, estos tractores de alta potencia con la misma configuración de Europa. Tatu, si ve más a lo tradicional de nosotros, pero es un año bastante importante para Wastlen, porque se va a encontrar con un año de celebridad. Landini te decía cumple 140 años, Lindbel cumple 150 años, Tatu cumple 75 años, y Wastlen cumplimos 15 años. Entonces, es una expoactiva de festejos. ¿Con qué planes de negocios vienen? En lo que es tractores, estamos con un plan bastante agresivo. Es un plan que está compuesto en la línea intermedia de tractores. Hay bastante publicidad ya corriendo en las redes, que habla específico de qué modelo son. En lo más grande estamos con Itabú, que nos apoya año a año y todos los días. En lo que es Lindbel tenemos financiación propia. Entonces, invito a todos los clientes que se acerquen y poder conversar un poco más de negocios. ¿Dónde está el stand? Nosotros estamos, si me decís el número, no me acuerdo, pero entrando a la izquierda al final, van a ver la máquina, van a ver los tractores. Pregunten por Wastlen, todo el mundo sabe dónde estamos. ¿Y Wastlen fuera de la expo, dónde se encuentra? Nosotros estamos en Ruta 101, kilómetro 21-900. Tenemos una sucursal en Salto y en Brevo vamos a dar noticias para el lado del Este. Gracias. A ustedes. Hasta el sábado se puede disfrutar de esta edición número 27 de Expo Activa Nacional. Como siempre, el agradecimiento a nuestro compañero Mauricio Larregui, que ha hecho un paréntesis en el turismo rural para hacer turismo también aquí en el predio de la Asociación Rural de Soriano. El agradecimiento también a todo el equipo de producción de Agroinforme, que nos ha permitido observar, de alguna manera, aquellos que no han podido llegar a la muestra, observar de alguna manera la tecnología aplicada para el sector productivo. Señores, hay mucho para hablar de Expo Activa Nacional. Eso será en una próxima entrega. Y aquí en Agroinforme, mañana tempranito, a partir de 7 y media de la mañana, y hoy en el informativo central de Canal 5, a las 19 horas. Buena jornada para todos. Vengan a la Expo Activa Nacional. Del 19 al 23 de marzo en Soriano, nos encontramos en Expo Activa, la fiesta del campo. Te esperamos. Expo Activa Nacional.